Si lo conociera, ¿cómo lo conociera? ¿Qué me perdí en Los Tacones de Eva? He tomado la decisión de nombrar a Isabel Añeto como nueva gerente comercial de Imperial y por consiguiente nueva directora del proyecto La Ganga. Entonces va a tomar el puesto de Juan Camilo. Exactamente, yo estoy sorprendida con este nombramiento, gracias. Y nosotros también estamos sorprendidos. Sí, todos estamos sorprendidos. Una sorpresa para todos. Sí, me imagino. Bueno, espero que con ese nombramiento empiece una nueva etapa muy fructífera. Algo que añadir, Isabel A. Sí. Pues yo primero le quiero agradecer a usted por su confianza en mí, doctor. Esto es muy importante realmente. Y a ustedes decirles que espero toda su colaboración para sacar adelante el proyecto de La Ganga y para seguir siendo la empresa número uno en este país, en turismo. Muy bien. No, no, ella es de lo más ingenuo, de lo más divino. No, no, lo único que me pidió fue un asistente personal y que fuera mujer. Sí, de esas cositas de las niñas de hoy que se las tierran de muy feministas. Se necesita asistente personal, mujer entre 25 y 40 años para agencia de turismo Imperial Caribbean Travel. Requisito esencial, conocimiento de la zona de Taganga. Presentar hoja de vida en los próximos cinco días, ¿sabes? No puedo creerlo. ¿Está buscando trabajo? Sí, puede ser, Beatriz. Pues sabe que sería bueno, mijo, porque es que usted como taxista sí se va a morir de hambre. Yo no sé qué hace usted todo el día, porque kilómetros se marca, pero de platicas y naranjas. La calle es dura, Beatriz. Es muy dura, muy dura. Bueno, están bien atendidos por aquí. Muy bien. Bueno, son bienvenidos, Petriz. Tengo que recuperar a Isabela, como sea. Yo quisiera ser una mujer más o menos con unos 45, 48 años, o sea, algo así. Sí, con textura fuerte, me imagino, porque... Sí, yo tengo un poco de espalda, soy un poco gruesa, me gustaría que se viera, pues, no tan gorda, pero sí... Pero es alegre, malgeniada... ¿Qué tipo de mujer? ¿Grosera? ¿Qué tipo de mujer es? Es una mujer alegre. ¿Alegre? Para eso utilizamos esto, por ejemplo, podemos fabricar unos cosmetic lifts que te den un poco de alegría. Me gusta. ¿Cierto? Bueno, cuéntame más de ella. Nada. Que a simple vista, yo parezco una mujer. ¿Es posible eso, Germán? Yo creo que sí, amigo. Vamos a hacerlo. La encontré, Germán. Muy bien, Juan Camilo. Ya que la encontraste, vente desmaquillo, que nosotros tenemos que irnos. No, no me desmaquilles. Quiero hacer una prueba con la gente que conozco, a ver si... se da cuenta que yo estoy detrás de este personaje, de este disfraz. Me voy así, ¿vale? ¿En serio? ¿En serio? Bueno. Bienvenida al mundo, Eva. Señora, muchísimas gracias por venir, pero para serles sinceros, nosotros estuvimos revisando su hoja de vida y no es lo que estamos buscando. No, no, la verdad es que su perfil no se ajusta a la persona que estamos necesitando. Buscamos a una mujer con, digamos, con más vitalidad. Pero eso es supremamente vital en aguadas caldas. Carga de abultos mucho más grandes que ustedes dos. Y de panela. O es que me están diciendo, vieja. Ay, porque yo estoy en la flor de la vida, doctor. Usted no se imagina lo que soy capaz de entregar. No insista, no insista, por favor, señora. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Ahí está la hoja de vida. Ve, vos están charras, ¿no? Que ni siquiera te sabes mi nombre. Y cuénteme, lo que lo engañara a todo el mundo, nadie se dio cuenta. ¿Cómo le dieron el puesto? Lo que pasa es que es difícil, ¿por qué? Porque solo aceptan mujeres bonitas. Política mía. ¿Y cómo hizo con la hoja de vida? Con los papeles que se requieren, los documentos, en fin. Bueno, ahí tuve suerte, realmente. Cuando llegué a ver una situación un poco difícil con un amante de Jesús. Yo lo ayudé en esa situación. La pude sacar adelante y nada. Me dieron el puesto. No miró ni los documentos, ni los papeles, ni los requerimientos, ni siquiera la hoja de vida. ¿Y la pregunta del millón? ¿Se encontró con Isabela? Sí. La vi. La vi de lejos. Ni siquiera cruzamos palabra, pero la vi. Y en el momento que la vi, se me salió el corazón de las manos. Casi me muero. ¿Sabe qué es lo único que me alivia de esa situación? Es que voy a poder ser su ángel guardián, sin que ella se dé cuenta. En los tacones de Eva, lunes a viernes, 10 p.m. Hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas.